Gente, en este vídeo vamos a hablar de la jugarreta del PSG al Barça y ya van unas cuantas. Vamos a hablar del sorprendente salario de Koeman la próxima temporada en el Barcelona, de la reacción de los jugadores del Barça ante la rebaja salarial y cómo está a día de hoy el posible fichaje de José Luis Gallá por el Barça. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, concretamente con 4 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos a ir más dirección con la primera noticia y vamos a hablar del salario sorprendente de Koeman en el FC Barcelona. John Laporta confirmó que el holandés seguirá al mando del banquillo del Barça por una temporada más. El neerlandés cumplirá lo que le queda de contrato y el club dará continuidad a su proyecto, esta vez con más fichajes y cumpliendo con los requerimientos que él había pedido hace poco menos de un año cuando aterrizó en la ciudad condal. Se había hablado en los últimos días que el entrenador iba a aceptar una rebaja salarial anual con tal de quedarse, pero finalmente Laporta ha confirmado que no será así, aunque no se descarta la posibilidad de que si la situación económica del club continúa siendo tan delicada, los directivos toquen la puerta para aplicar una reducción de su salario. Laporta ha dicho lo siguiente, Ronald ya hizo un esfuerzo, no hemos contemplado nada de una rebaja salarial, él sabe de los esfuerzos que estamos haciendo y él ayuda en el sentido de que comprende la situación económica del club. Si hay que tratar esto, Alemán y Janssen se sentarían, pero ahora no nos tiene ocupados este tema. Ronald es un hombre comprensivo y le gusta todo lo que estamos trabajando y tiene su visto bueno. Una rebaja en el salario de Koeman significaría que el entrenador neerlandés estaría cobrando al año menos de 7.5 millones de euros que percibe actualmente, una cifra que además está verdaderamente alejada de lo que ingresan sus colegas en España y el resto de Europa, considerando que es el director técnico de uno de los equipos grandes del viejo continente. En comparación, Julian Nijelsmann, que dirigirá al Bayern de Múnich a partir de la próxima temporada, percibirá un monto de 20 millones de euros aproximadamente por año, al igual que lo hará Carlo Ancelotti en el Real Madrid y Massimiliano Allegri en la Juventus, o Mauricio Pochettino en el Paris Saint-Germain, una cifra muy alejada a la de Koeman. Y no son los que más cobran, el Cholo Simeone es el entrenador que más dinero percibe por año, el Atlético de Madrid le paga a su técnico una suma de nada más y nada menos que 40 millones de euros por delante de Pep Guardiola incluso, el de San Pedro en el Manchester City percibe unos 30 millones por año, el top 3 lo cierra Jürgen Klopp, el entrenador alemán de Liverpool suma a sus arcas 26 millones de euros por temporada, por tanto estas son las cifras sorprendentes de los entrenadores top en Europa. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, vamos ahora chicos a hablar del último movimiento del Paris Saint-Germain hacia uno de los objetivos del FC Barcelona en el mercado de fichajes. Si le ha complicado el panorama al Barça en el mercado de fichajes, Jorginho Wijnaldum, al que los azulgrana tenían prácticamente atado, estaría alejándose del club. El Paris Saint-Germain, según ha informado ESPN y Mundo Deportivo, ha ofrecido una oferta millonaria al centrocampista neerlandés, que supera lo que el Barça ha podido ofrecerle. Mundo Deportivo apunta que sus fuentes en el conjunto azulgrana han confirmado la información y han desvelado que la oferta es mucho más alta de lo que el Barça le puede ofrecer. Y considerando la delicada situación del Barça, es poco probable que puedan igualarlo, por lo que salvo milagro, Wijnaldum podría cambiar de aires y recalar en el Parque de los Príncipes. Y es que el fichaje del ex de Liverpool se ha complicado más que nunca, porque según añade Mundo Deportivo, Wijnaldum estaría inclinándose a aceptar la propuesta del Paris Saint-Germain, que es mucho más jugosa que la del Barça. Económicamente hablando, en cualquiera de los casos, cabe recordar, el jugador llegará como agente libre después de no renovar su contrato con el conjunto red. Así pues, estaría acabando el sueño de un fichaje que todo el barcelonismo espera para reforzar el centro del campo azulgrana. Es bien, de hecho, desvela que el Barça podría desistir del fichaje, porque es imposible igualar la propuesta. El medio apunta que la competencia es enorme y que hay muchas dudas para conseguir la contratación de Jorginho Wijnaldum. Desde que aterrizó en el Campeonato, Ronald Koeman fue muy claro con sus peticiones. El entrenador solicitó el traspaso de Memphis Depay y el propio Wijnaldum, a quienes conocía muy bien de su etapa como entrenador en Holanda, cuando tuvo la oportunidad de coincidir con muchos. En el verano pasado, el Barça ya había intentado su fichaje, pero no podían asumir las cifras que el Liverpool exigía por su ficha. Volvieron a intentar en la ventana de transferencias de invierno, pero el resultado fue el mismo. Ahora el centrocampista tenía la oportunidad de llegar como agente libre, totalmente gratis, y ahora se ve más lejano que nunca. Por tanto, chicos, otra intromisión del PSG en un objetivo del Barça. Nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. Seguimos, chicos, con la actualidad culé. Y vamos a hablar de la rebaja salarial que no están por la labor de aceptar los jugadores del Barcelona. La llegada de John Laporta a la presidencia supuso un soplo de aire fresco, pero eso no ha hecho que las cuentas y las deudas del Barça se hayan acabado. La economía del club está pasando por un momento complicado y sobre eso trabaja toda la directiva. John Laporta ya avanzó que la auditoría que pidió está dejando cosas preocupantes y sorprendentes, pero dijo en palabras textuales, todas tienen solución. Aún y así, los empleados del club tendrán que ajustarse el cinturón, y la necesidad de hacer recortes va dirigida directamente hacia la plantilla del primer equipo, pues reducir la masa salarial es clave para frenar una deuda que ya llega hasta los 1.200 millones de euros. Sin embargo, y según ha podido saber el diario Marca, hay jugadores que son reacios y reticentes a los nuevos recortes, pues creen que ellos no son los únicos que deben soportar la crisis que ha generado la antigua directiva con fichajes caros que apenas han tenido minutos. La plantilla entiende que deben ser responsables y comprometidos para ayudar al Barça a salir del bache, lo que no quita que su opinión sea más o menos contraria a la de recortar otra vez sus sueldos. El citado medio explicó que hay hombres que ven injusto tener que pagar por las malas decisiones tomadas en la directiva durante los últimos años, por tanto, aquí dejamos el malestar de algunos jugadores de la plantilla con la rebaja salarial, recordemos que durante la temporada anterior con Bartomeu al frente ya se hizo una rebaja de sus sueldos, por tanto, vamos a ver cómo acaba esta historia. Y vamos a hablar ahora, chicos, del posible fichaje del valencianista José Luis Gallá. Y es que Joan Laporta sigue con su idea de volver a reinar en España y en Europa la próxima temporada. El presidente del FC Barcelona está haciendo lo imposible por construir un equipo competitivo a la altura de las circunstancias y espera poder unir a todos sus deseos antes del cierre del mercado de fichajes. El último nombre que han fijado en su agenda es el de José Luis Gallá. Según informa hoy Mundo Deportivo, el futbolista del Valencia siempre ha sido un deseo para el conjunto culé que años atrás estuvo a punto de conseguir su traspaso, aunque todo quedó en nada tras unas duras negociaciones con los valencianistas. Sin embargo, la actual situación económica del Valencia haría que todo se hiciera más fácil en esta ocasión y que José Luis Gallá se convirtiera en azulgrana ajustándose al presupuesto que puede permitirse el conjunto culé. Además, la posible salida de Jordi Alba facilitaría su llegada, pues Gallá no estaría dispuesto a ocupar un segundo plano en el Camp Nou. Las aspiraciones del jugador son las de ser titular o al menos tener en su mano poder serlo. No quiere pasar una temporada en el banquillo esperando oportunidades por parte de Ronald Koeman, quien parecía haber encontrado la tecla de Jordi Alba la temporada pasada. El interés ha sido reactivado y pronto comenzarán las negociaciones para que Gallá sea del FC Barcelona para las próximas temporadas. El precio será el tema a discutir, pero no parece que el Valencia vaya a ponérselo tan complicado como en otras ocasiones. Por tanto, chicos, doble desafío con el Valencia y con un José Luis Gallá que como decimos no estaría dispuesto a estar en el banquillo la temporada que viene, teniendo en cuenta sobre todo, y esto aplica a todos los jugadores, que está el Mundial de Qatar 2022 a la vuelta de la esquina. Todos los jugadores querrán jugar para participar en dicho evento. De todas maneras, nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión de cualquiera de estas noticias debajo en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!